Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervivencia Moderna y en este caso hablando nuevamente sobre el tema de defensa durante disturbios muy serios una guerra civil, una problemática a nivel te diría nacional donde quizás las autoridades no están ya cuidando a la ciudadanía y uno se tiene que arreglar básicamente como pueda antes de seguir con el video aclaro todo esto va a depender del marco legal del país de cada uno acatá las leyes y normativas que te corresponden y dentro de esas limitaciones que tenés en tu país con la ley que tenés en cuanto al tema de armas, equipo y todo esto te vas adaptando qué es lo que podés tener, qué es lo que no podés tener y en qué situaciones podés usar cada cosa este video va específicamente a muchas personas a través de Instagram Ferfal308 por ahí abajo como digo siempre me venían preguntando en especial desde Argentina el tema es el siguiente en Argentina vos tenés la constitución nacional argentina el artículo 21 dice todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta constitución perfecto, muy bien pero lamentablemente como es la historia muchas veces en Argentina que se tratan de hacer las cosas bien pero después siempre le ponen el broche de oro como para jorobarla y arruinarla del todo coma conforme a las leyes que al efecto dicte el Congreso y los decretos del Ejecutivo Nacional o sea, todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria de esta constitución conforme a las leyes al efecto dicte el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional o sea que el Congreso dice que te prohibieron cualquier cosa y te lo prohibieron, te tenés que acatar a eso y los decretos del Ejecutivo el Ejecutivo dice se prohíben completamente las armas para todos y toda esa parte tan linda de todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y esta constitución poco sirve lamentablemente no es la segunda enmienda ni muchos menos y así es como están las cosas en Argentina hoy tenés prohibido rifles semiautomáticos tenés prohibido un montón de cosas que poco sirven para que puedas defender el país la patria o la constitución pero algo podés tener una de las cosas que podés tener es lo que se ve acá una escopeta de corredera o una escopeta semiautomática armas cortas estos sí son cosas que podés tener de acuerdo a la legislación argentina y que usado en el marco de legítima defensa estás amparado por la ley otra cosa que también me ponen mucho en los comentarios y depende de qué tan correcto sea o no lo borro o no porque tampoco quiero andar fomentando desinformación pero el tema del miedo de que no te podés defender porque si te defendés vas preso mira en la mayoría de los países civilizados vos tenés un derecho a defenderte ahora vos preferís no defenderte y dejarte que te maten violen y torturen a tu familia está en vos yo conozco casos de los dos tipos conozco casos de gente que no se defendió y lo terminaron matando le terminaron arruinando la vida de otras maneras más allá de que terminan torturando a ellos o a sus familiares violan a las mujeres es todo un desastre y probablemente hubiesen preferido hacer algo distinto en ese momento y hubo gente que se defendió y no terminó preso esto es la responsabilidad de gente grande y adulta vos decidís si tu vida vale la pena defender o no y si lo estás haciendo de manera correcta o incorrecta bueno eso también depende de vos pero me parece que vale la pena aclarar esta idea de que no te puedes defender porque vas preso no, no es así si vos estás amparado por la ley en cuanto a legítima defensa no tendrías que ir preso ahora vos decís estoy en Argentina me va a tocar un juez garantista me va a meter preso por matar a 10 chorros que se metieron en mi casa en el medio de la noche ok te puede llegar a pasar pero cuál es la alternativa dejar que te maten y dejar que maten a tus seres queridos me parece que mucha opción no hay ahora en este caso específico estamos hablando de defensa de la comunidad de tu barrio cuando las cosas están ya desbordadas completamente en este caso es un poco más complicado el tema de cómo encuadra esto lo que sería legítima defensa mirá viene un grupo de saqueadores y de asesinos y llamo a la policía y la policía no viene ¿tengo derecho a defenderme? mi interpretación de la ley es que si tenés derecho a defenderte vos y tus vecinos tienen derecho a defenderse y de hecho mi interpretación no está tan alejada de la realidad porque cuando esto exactamente pasó en el 2013 la gente que se defendió en su gran mayoría no terminó presa ahora viene algún vivo y me pone el comentario mi vecino estaba en la casa tomando un mate y vinieron 50 terroristas de ISIS y los mató y terminó preso ok casos como esos puede ser que haya pero no tendría que ser lo que pase vos actúas dentro de la ley y tendrías que estar amparado por ella otra cosa más que me estaban hablando del celular con los apps el Signal para usar es mejor que Telegram usa Signal perfecto usa Signal usa algo para comunicarte básicamente esa es la idea si tenés un app mejor Signal me decían muchos ahí está otra cosa que me comentaban es mis vecinos no sirven para nada también te entiendo es muy común mirá el 99% de la gente no sirve para nada para cualquier cosa que quieras hacer la verdad es que la mediocridad es lo más común que hay eso no quiere decir que no intentes hacer algo distinto eso no quiere decir eso no impide que quizás tengas un poco más de suerte que otra persona y tengas algún vecino con el cual ven las cosas en común alguno que sea tirador cazador de vuelta como me comentaban a través de Instagram o dependiendo también sabes qué de qué tan grave es la situación si vos estás en un lugar en el cual la cosa está bastante tranquila probablemente te cueste un poco más conseguir gente que vea o esté muy interesada en tratar de organizarse ese tipo de cosas para una eventual defensa de tu comunidad si las cosas se desbordan completamente insisto este video está especialmente apuntando para la situación en Argentina teniendo en cuenta lo que ya pasó en el 2013 donde gente se terminó organizando es un poquito más probable que teniendo estas charlas entre vecinos tengas un poquito más de suerte che viste te acordás lo que había pasado cuando estábamos con lanzas caseras con un cuchillo colgando de un palo de escoba que se nos venían los saqueadores a romper todo y a matarnos a todos que nos tuvimos que organizar quizás podríamos hacer algo un poquito antes de que llegue ese punto para estar un poco más preparados eso lo vas a ir planteando si podés podés y si tenés la desgracia que estás rodeado de gente con la que no podés contar y bueno dejo solamente ese dato en general cuanto más se complican las cosas andá tanteando el terreno y a medida que ves que se está poniendo la situación más volátil fijate si podés ir hablando un poco más cuidándote a vos mismo tenés que tener cuidado de no contar demasiado lo que vos haces de tu preparación porque a veces eso te juega en contra o te tildan de loco o te tildan de esto o del otro pero anda viendo yo viví en distintos países hablé con un montón de gente en general la gente de los policías no todos pero en general policía alguno que haya estado en el ejército la gente militar un poco más es probable que tengas un poco mejor suerte anda midiéndolo tanteándolo y a medida que va empeorando la situación si es que se da esa situación quizás lo abarcas de vuelta al tema en cuanto a el equipo que es la idea de este video ya casi 7 minutos hablando de esto y todavía no empecé con el tema principal del video vos ves acá un montón de cosas y dices Fer muy lindo todo pero yo no tengo nada mirá de todo esto que te voy a estar explicando anda viendo cómo podés ir adaptando de acuerdo a tus recursos tanto económicos restricciones que tengas por una cuestión de edad muchos chicos me dicen Fer tengo 14 años y bueno si está complicado fíjate de hablar con tus padres y si no prepárate dentro de lo que puedas como puedas lamentablemente es así lo mismo para cuestiones económicas Fer veo esto veo lo otro pero no me da el presupuesto para nada de a poco empezás con lo que tenés si vos tenés una escopeta de dos caños o una escopeta de un caño que quedó de tu abuelo o tenés una carabina 22 o lo que sea que tengas usás eso usás lo que tenés mirá es muy fácil esto no es tan complicado yo te puedo dar un montón de información vos lo adaptás a lo que llegás tenés una escopeta de un caño o dos caños y estás viendo cómo te preparás quizás en vez de comprarte un chaleco táctico te compras uno de estos una bandolera o compras incluso hay usadas de cazadores que son para llevar cartuchos en definitiva lo que querés es alguna manera de llevar la munición en caso de que estés cuidándote con un grupo de gente otra cosa que me preguntaban específicamente de Fer para esto que estás hablando cuál es el arma mirá el tema de la legislación en Argentina te impide tener armas semiautomáticas de grueso calibre la carabina semiautomática 22 no es una mala opción mucho mejor que nada pero es mejor una escopeta a mí me gustan las que son semiautomáticas por esta ventaja que hablé tantas veces de no tenés que andar accionando la escopeta otra cosa que comentaban es lo mejor que podés tener es una escopeta porque cuando haces todos salen corriendo la verdad de eso es la siguiente puede que sí o puede que no ¿qué quiero decir con esto? puede ser que vos entra un chorro a tu casa y vos estás ahí defendiendo a tu familia levantás la escopeta sin hacer ningún ruido y se va puede que vos la tengas así y justo cuando entró pasaste un cartucho a la recámara y le dio un poquito más de miedecito el ruido y se fue por el ruido o porque eso fue la gota que le rebanzó el vaso en el coraje que tenía y se fue o puede que vos levantes hagas así y el tipo se te venga encima igual puede ser cualquiera de las dos situaciones o de las tres situaciones que no haga nada y se va cuando ve que en general yo te digo una cosa en lo que llevo en esto te diría que en general cuando alguien piensa atacar a una persona y esa persona tiene un arma y ve que esa persona está armada en general eso es suficiente para que esa persona cambie la actitud y no es solo una apreciación mía sino que es dato de la National Rifle Association de Estados Unidos donde dicen que el 90% de los casos cuando hay una persona que está sufriendo una agresión ilegítima cuando esa persona tiene un arma y el atacante ve que tiene un arma 90% de los casos se las toma y lo deja tranquilo porque obviamente no quiere que le peguen un tiro es algo bastante lógico y natural del instinto de preservación de los seres humanos pero eso solamente la ventaja que tiene este tipo de escopeta y esto es en inglés se la conoce como una Riot Gun o Riot Shotgun Riot es disturbio o sea son armas específicamente pensadas que se fueron adaptando con el paso del tiempo a el uso policial muchas veces si bien es un arma también deportiva se puede usar para cazar y es perfectamente útil para eso pero es muy muy común en todo el mundo que se la considera como un arma para eso para los disturbios para la gente que está en masa con actitudes violentas otra cosa que me preguntaban es el tema del tipo de munición mira para las escopetas de las armas de defensa lo que se usa básicamente en todos lados es munición de postas postas es un cartucho con varios proyectiles adentro nueve bolitas de punto creo que son de ocho milímetros más o menos por ahí esto es el típico cartucho que yo te recomendaría las postas se puede usar también para casa para casa mayor y en general es lo que se recomienda para defensa otra cosa interesante es el uso de las postas de goma antidisturbio antitumulto que es muy parecido a esto pero en vez de ser bolitas de plomo son bolitas de plástico o de goma eso alguien también me está aclarando Fer aclara que es menos que letal no quiere decir que sea no letal es verdad eso la munición de antitumulto de goma puede ser letal a corta distancia en general se recomienda usarlo a más de 10 metros y buscando el rebote así que infórmense antes de hacer cualquier cosa de este tipo o a organizar algo con los vecinos pero se busca el rebote más de 10 metros y apuntando las piernas porque si no en la cara en un ojo le puede sacar un ojo a alguien vos estás con tus vecinos en la cuadra viene un malón de gente a romper y prender fuego todo y a matarte y estás considerando la alternativa de mira tengo un poco de distancia uso munición antitumulto haciendo como que soy la policía porque la policía no responde ya al llamado ojo con eso porque después cuando pasa esto tranquilamente te lleva una demanda te vienen a buscar te llevan porque usaste un arma en la vía pública contra pobres pacíficos pobres gente que estaba protestando pacíficamente y vos es un salvaje que andás haciendo locuras y una de esas postas le sacó al ojo a alguien y te dijo que te van a dejar lo vas a estar pagando por el resto de tu vida ese tipo de cosas así que mucho cuidado con eso insisto conoce bien la legislación que te corresponde y adaptate a eso lo mejor que puedas pero tení en cuenta que el día que estás muerto porque dejaste que te maten a vos y tu familia ahí no hay vuelta atrás entonces también tené eso en cuenta en cuanto a otro tipo de munición que podría llegar a tener en especial con un arma como esta que tiene miras y dependiendo del lugar donde estés quizás podés usar slugs o bala que es un único proyectil lo dispara la misma arma esta es la versatilidad de la escopeta podés tener distinto tipo de munición yo te recomendaría eso principalmente postas de plomo que es lo que se usa para última instancia la defensa postas de plomo es lo que se usa lo más tradicional y lo más efectivo si estás en un lugar quizás estás en el campo unas residencias más aisladas estás en un country con mucha distancia y tenés gente que más o menos está en el tema y sabe usar las armas le sacás más jugo al alcance que tenés y la presión que tenés con balas slag foster brenek distinto tipo de nombre pero en definitiva es un único proyectil y la posibilidad de las postas de goma si es que tenés un grupo de gente podés que tenés la suerte que tenés dos, tres, cuatro, cinco vecinos que se ponen las pilas y dicen no che hagamos las cosas bien o es un grupo de amigos que viven más o menos en la zona y son cazadores son tiradores bueno no estaría fuera de no sería una cosa impensada que quizás dos de esas escopetas las personas lo tengan en alguno de estos cartuchos que llevan llevan un par de munición antitumulto como primera instancia a ver si podés disuadir a ese grupo de atacantes antes de tener que usar la munición que ya es letal un montón de otras cosas más el tema del chaleco si tenés un chaleco mejor para los que preguntan siempre lo mismo el chaleco en Argentina si es legal tener el chaleco lo tenés que sacar con una tenencia es el curro de siempre que te sacan un montón de plata por algo que en la mayoría del mundo no lleva ningún tipo de regulación de ningún tipo porque es material de protección pero en Argentina le encontraron la vuelta para sacarte más plata y el chaleco es legal con una tenencia como si fuera un arma de fuego tenés la tenencia del chaleco y te compras el chaleco son costosos no son justamente algo barato así que si lo tenés mejor si no lo tenés no lo tenés no pasa nada el tema de máscara de gas ¿por qué lo incluyo acá? es algo que se ve en los disturbios en Estados Unidos donde empiezan a usar gas lacrimógeno vos quizás no estás usando munición gas lacrimógeno o sí quizás vos tenés algunas latas de gas lacrimógeno gas pimienta y eso lo usás en una multitud que se viene encima o no o puede ser también que sean fuegos si esta gente estos saqueadores prendieron fuego el barrio y hay humo por todos lados vos mirá lo que está pasando ahora en la costa oeste de Estados Unidos donde la gente no puede respirar ¿sí? además del coronavirus ese tipo de máscara te sirve para este tipo de situaciones y si vos en vez de ese tipo de máscara tenés este otro tipo de máscara que muchas veces recomendé no te protege los ojos pero sí puedes respirar con esto con los filtros adecuados que van a ser filtros para gases nieblas un poco más gruesos y tiene partículas de carbón activado pero te serviría como ese tipo de aplicación la mascarita que te compraste por coronavirus ¿no? eso es lo que hablo en cuanto al equipo que lo podés seguir utilizando para distintas situaciones el chaleco bueno le podés meter bolsillos ponerme cargadores lo que a mí me parece tener buena idea la radio conseguirla son relativamente económicas incluso en Argentina la BAUFAN si entras y la buscas creo que Aliexpress o Deal Extreme tenés distintos importadores chinos que te la traen una linterna me parece que también es algo que sentido común muchas de estas cosas ya son de preparacionismo pero sería parte del equipo que para la gente que está organizando esta situación de defensa puede llegar a ser tenés después también mochilas o chalecos de rezados militares hay algunas mochilitas por ejemplo esas esa es una go bag del ejército inglés que está especialmente pensada para llevar munición para llevar así cosas y quizás en vez de un chaleco tenés una mochila o te improvisas con alguna mochila de mensajero estas de estudiante lo llevas en el costado lo que te permite eso es al tener como un bolsillo de costado accedes más fácil a lo que tengas ahí adentro sea sea munición o sea equipo de primeros auxilios un botiquín también torniquete me falta hacer un video específicamente sobre torniquete pero un torniquete sería buena idea incluirlo en el equipo este que tengas la gasa de combate quick clot para cerrar sangrados muy fuertes que no lo podés parar con presión directa o con un torniquete por la zona en la cual está la gasa salva vidas es costosa no es justamente algo muy económico pero bueno todo eso tendría que ser parte del botiquín o kit de primeros auxilios que tengas todo esto sirve muy poco si no tenés el conocimiento por eso también pongo mi libro manual de supervivencia urbana porque para los que lo tienen ya saben de qué se trata pero es no sé si la mitad más o menos pero es mucho de esto de seguridad de defensa de estado de alerta de cómo peleás cómo te defendés y algunas otras cosas más en cuanto a supervivencia práctica en un entorno más bien urbano pero también puede ser suburbano o donde sea que estés pero hay mucho en mi libro de todo esto de todo en cuanto a defensa seguridad este tipo de cosas y esa es la información que te va a ayudar realmente no va a ser porque tengas una escopeta más una escopeta menos o una escopeta de dos caños sino es lo que tenés en la cabeza el conocimiento que tenés si estás viendo de conseguir un arma corta como aclaré más de una vez a mí me parece que lo mejor si podés tener es una Glock una Glock usada cómprate una Glock usada no hace falta que sea nueva en especial la Glock es muy muy aguantadora una Glock usada te ahorras unos mangos y es prácticamente lo mismo en su gran mayoría salvo que tenga muchos muchos tiros encima y estoy hablando ya de miles y miles o cientos de miles la Glock usada funciona lo más bien ahora si estás con que no estás tan interesado en el tema de armas pero igual algo mínimo querés tener lo que yo siempre aconsejo es el revólver para la persona que no quiere o no va a estar dedicándose demasiado a esto más allá de lo mínimo como para poder manejar un arma de manera segura la ventaja del revólver es la sencillez con la cual lo usás son 6 disparos solamente tradicionalmente contra la mayor capacidad que tiene una pistola semi-automática Versa ¿te gusta la Versa? a mí me parece muy bien la Versa también la Versa no es la Glock la Glock es lo mejor que tenés en armas de esta categoría de defensa de combate armas de servicio la Glock es lo mejor Versa también es muy bueno alguien estaba diciendo cuando había hablado de en su momento a la Metropolitana que le dieron a Beretta Storm alguien que no sabe de armas o con mala intención decía la Beretta es una porquería mira la Beretta Storm es un arma excelente cuando hablaba del tema ese de como al policía cuando vos le das una buena arma de servicio para el policía el arma es como su el símbolo de lo que él es como policía vos le das la porquería más barata y gastada y rota que encontraste y le decís toma acá anda a laburar no es lo mismo que cuando le decís toma acá tenés una Glock es otra cosa cualquier policía que tiene el orgullo que siente un policía cuando le das una buena arma solamente lo sabe el policía que estaba en esa situación la Beretta Storm es un arma excelente cállense la boca que están diciendo que es mejor la Hypop no la Beretta Storm tiene un montón de cosas es una gran arma y la verdad que estuvo muy bueno que se la den a la policía personalmente hubiese ido por una Glock pero bueno la Beretta olvídate excelente arma el revólver muy sencillo de usar y lo que yo aconsejo es si vos estás hablando con amigos con gente que se están organizando y te dicen bueno dale me convenciste me voy a ver que me compro y la verdad que no me interesa mucho pero me gustaría tener algo para defensa si llega a pasar esto de lo que estamos hablando a esa persona le recomiendo un revólver es sencillo no va a requerir el mismo grado de entrenamiento que una pistola semi automática y llegado el caso ese tipo con esto lo va a poder usar y no va a tener que se olvida de que no tiene bala en la recámara o que si hay algún seguro este tipo de cosas es más sencillo revólveres si Smith & Wesson Colt Ruger que se yo tenés buenas marcas y para el que anda buscando algo económico hay un montón de gente que le gusta el Taurus yo no tengo nada en contra del Taurus a mí no me dieron un buen resultado por eso no los recomiendo antes que un Taurus me voy a un Llama un Astra revólveres españoles de muy buena calidad que siguen circulando dando vuelta por el mercado usado muchas veces a mejor precio que incluso los Taurus y sin ninguna duda para mí esas dos marcas en particular Llama, Astra son mejores que el Taurus toda la vida ¿no? pero bueno el tema es que tengas algo sea una escopeta de un caño dos caños o el revólver del abuelo pero que tengas algo y sepas usarlo gente creo que no me estoy olvidando de nada cubrí muchas las preguntas de los videos anteriores y ya está hasta acá me parece que cubrimos bastante bien el tema cualquier pregunta cualquier otra cosa que quieran en los comentarios de abajo o si no a través del Instagram ahí están todos los links para todas las cosas que estaba explicando acá cuídense mucho nos vemos en la próxima tengan un muy buen día